Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sari. En el video anterior les había dicho que tenía muchas ideas para Halloween, entonces como ya se acerca la fecha, hoy tengo dos recetas y les voy a enseñar cómo hacerlas. Están muy fáciles y me parece que van a quedar súper bien si van a ir a una fiesta o si quieren quedarse con sus amigos en la casa. Entonces si quieren ver cómo se hace, sigan viendo el video. 180 gramos de harina multipropósito, 2 gramos de polvo para hornear, 180 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 180 gramos de azúcar granulada, 2 huevos, 90 gramos de chocolate, moldes para hornear cupcakes y capacillos. Yo compré estos, pero tú compra los que a ti te gusten. Para decorar vamos a necesitar bolitas de chocolate de colores, chips de chocolate y tiras blancas de fondant. Todo lo que te he dicho lo puedes comprar en el mercado. Para comenzar vamos a precalentar el horno a 350 grados Fahrenheit o 200 grados centígrados y vamos a preparar el molde de cupcakes con los capacillos de papel. En un recipiente vamos a mezclar la harina con el polvo para hornear y en la batidora vamos a empezar a cremar la mantequilla. Vamos a empezar a batir y poco a poco vamos a empezar a agregar el azúcar. Tiene que ser poco a poco porque si no la mezcla no nos va a quedar como queremos. Vamos a agregar los huevos y vamos a seguir batiendo. Vamos a poner el chocolate en el horno a microondas y lo vamos a derretir. El secreto para que esto quede bien es ponerlo por 30 segundos y al sacarlo del horno mezclar y poner el chocolate que se derritió en la parte de arriba y el que no abajo. Luego lo vamos a volver a meter por 30 segundos y vamos a hacer esto la cantidad de veces que sean necesarias hasta que el chocolate nos quede en la textura que queremos que es esta. Tienen que quedarse ahí pendientes para que no se les vaya a quemar. Luego vamos a agregar el chocolate y se me había olvidado decirles pero le vamos a poner una cucharadita de extracto de chocolate. Mezclamos todos los ingredientes y poco a poco vamos añadiendo los secos, es decir la harina y el polvo para hornear. Vamos a seguir batiendo hasta que tengamos una mezcla suave y homogénea tal como se ve esto. Vamos a vertir la mezcla en los capacillos de papel. Y los vamos a llevar al horno por 20 minutos. Al estar listos los vamos a dejar enfriar por 5, los vamos a remover del horno y los vamos a dejar listos para empezar a decorar. Para hacer el frosting o la crema lo único que hay que hacer es comprar uno que ya venga lista y batirlo hasta que quede en el punto que es. Y vamos a utilizar lo que ya les había dicho más una manga y una boquilla. Deben doblar la manga de esta manera para mayor comodidad y empezar a vertir la crema dentro de la manga. Al terminar lo único que tienen que hacer es sacarle un poquito del aire que queda y empezar a hacer la decoración de siempre de los cupcakes. Después le vamos a poner dos bolitas de chocolate de color café como ojos y un chip de chocolate como nariz. Así es como quedan nuestros fantasmas. Para las momias lo que vamos a hacer es poner un poquito de crema blanca a los cupcakes y después empezar a pegar las tiras de fondant y las vamos a ir acomodando al tamaño del cupcake. Como ya ven a mí no me estaban pegando bien entonces lo que tuve que hacer fue empezar a utilizar un poquito de agua para que todo quedara bien sellado. En los ojos les vamos a poner los chocolates de colores que ya les había dicho. Yo puse rojos, verdes, azules. Ustedes pueden poner los que a ustedes les gusten. Y así es como quedaron las momias. Bananos, icing para decorar, nutella o crema de avellanas, un cortador, masa de hojaldre que también la van a conseguir en el mercado y papel para afinado. Lo primero que vamos a hacer es poner el papel sobre una bandeja y ponerle un poco de harina. Después de esto vamos a coger la hoja y vamos a cortarla en seis partes iguales y cada sexta parte la vamos a dividir en tres. Esto no tiene que estar cortado, solo marcado. Vamos a separar las seis partes y las vamos a trabajar una por una. Lo único que tenemos que hacer es dividir las partes de los extremos en franjas como estas para poder hacer nuestras momias. Así es como tiene que quedar. Luego de tener eso listo vamos a poner nutella y banano en la parte del centro y vamos a coger las dos franjas de arriba que deben estar muy bien cortadas y las vamos a mandar hacia abajo tratando de envolver el banano. Luego vamos a hacer lo mismo con las de abajo pero las vamos a mandar hacia arriba. Debemos utilizar un poco de huevo batido para que la masa selle bien. Bueno, llegó el momento más sencillo pero de más cuidado. Lo único que tenemos que hacer es untar un poco de huevo batido y empezar a acomodar las franjas cubriendo el banano. Es lo más importante porque es lo que va a hacer que nuestro jaldre parezca una momia. Acá también vamos a precalentar el horno a 200 grados centígrados o 300 grados Fahrenheit. Cuando ya estén listos los vamos a meter al horno. El tiempo estimado son más o menos 40 minutos pero ustedes tienen que ir viendo porque el tiempo de cocción de estos es muy diferente entonces tienen que estar pendientes. Cuando ya estén listos los podemos sacar del horno. Los vamos a dejar enfriar y así van a estar listos cuando vayamos a decorarlos. Decorarlos es lo más fácil de todo porque lo único que tenemos que hacer es coger el icing y empezar a hacer todo en forma de zig zag. De arriba abajo y de abajo arriba. Después vamos a poner estos ojos que son de dulce y son muy fáciles de conseguir. Lo único que tienen que hacer es preguntar por ojos para monstruos y estoy segura de que los van a encontrar. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si es que fue así le pueden dar manita arriba y se pueden suscribir al canal para que les salga cuando suban nuevo video. Ahí en la cajita de información les dejo mi Twitter y mi Instagram para que me sigan y me escriban por ahí. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!